Hola a todos, buenas tardes, buena gente desde Aventuras de Norberto. Hoy me encuentro en la localidad de Bujaralod, provincia de Zaragoza, comarca de Los Monegros. Hoy estoy aquí en la ermita de la Virgen de las Nieves, una ermita que está situada dentro de la población. Bueno, esto les voy a pasar ahora unas imágenes. Entrando en vídeo. La Virgen de las Nieves 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 La Virgen de las Nieves